hola hola mis queridos contartulios y contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos de cómo ganar dinero con neki y no sólo por neki también por david plata así es que te enseñaré cómo ganar dinero por neki y por david plata también te enseñaré cómo podemos ganar de diversas maneras en neki y obtener buenos resultados recuerda que el contartulio siempre quiere que tú ganes así es que suscríbete en este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de sus vídeos así es que mira este vídeo hasta el final y aprende los diferentes métodos para ganar dinero bueno mis queridos contartulios y contartulias recuerden que el inseguro va que hay en la descripción del vídeo para que ustedes se registren de forma segura listo para que descarguen la aplicación directamente desde su móvil o lo pueden utilizar directamente en su computador pero pues les aconsejo la aplicación listo el primer método para ganar en neki que se los voy a explicar es directamente cuando lo refieres que se llama el programa parche es el programa de parche donde tú directamente debes realizar movimientos de 20 mil pesos tener en tu cuenta mínimo 90 mil y compartir tu código a tus amigos cuando compartes este código vas a recibir 8 mil pesos por cada amigo y tu amigo también va a ganar es una manera de motivar a tu amigo para que también ingrese y tú también ganes esta manera motiva a las personas que tú quieres referir porque ellos también van a ganar 8 mil pero recuerda las condiciones anteriores para que puedas adquirir pero tranquilos contartulios no se desesperen porque hay muchas maneras de ganar dinero directamente a nuestra cuenta de neki bueno otra directamente que digamos que es un beneficio que es enviar plata sin costo una vez descarguemos la aplicación recuerden que la van a encontrar en la play store enviar plata sin costo para la vaca las facturas las polas o el paseo envía plata gratis a otros neki no importa si están a tu lado o en cualquier lugar del país ahí tenemos envíos metas tarjeta armario y pagos listo bueno otro directamente aquí vemos el ejemplo como se dan cuenta ahí tenemos el ejemplo la segunda manera de ganar con neki es el interés que nos paga mensualmente es decir que nos está pagando un 0.1 por ciento mensual por tener dinero ahí acumulado si tienes un buen porcentaje los primeros de cada mes te va a llegar el 0.1 por ciento de ese valor una tercera opción de ganar dinero con neki muy buena es directamente ser cajero de airtm les dejaré el link seguro de registro para que se registren airtm en la descripción del vídeo listo ustedes dirán bueno y como siendo cajero puedo obtener ganancias para neki es muy simple debes tener una buena cantidad de neki o una buena cantidad en dinero en dólares en airtm sencillo te unes airtm solicitas que vas a ser cajero y una vez siendo cajero puedes obtener buenas comisiones porque pagas con neki y la plataforma de airtm te da buenas comisiones en dólares por ser cajero o viceversa cuando alguien necesita comprar dólares de airtm ellos te pagan con saldo de neki y obtienes también buenas comisiones otro método de ganar buenas cantidades a neki es a través de paypal listo cómo hacemos esto pues vamos con una aplicación que también les voy a recomendar para que ganen dinero por paypal y transfieran directamente a neki bueno ustedes estarán diciendo bueno tanto neki tanto neki pero y davi plata que pues vamos a hablar también de davi plata que tiene algo similar a neki son dos aplicaciones de diferentes bancos davi plata de la vivienda y pues neki de bancolombia que tiene davi plata tiene las mismas características de neki cómo vamos a ganar dinero con davi plata es muy sencillo ganar dinero también con davi plata vamos a hacer cajeros de airtm y ustedes preguntarán bueno que es airtm les voy a dejar un vídeo también en la descripción del vídeo que es airtm como registrarse les voy a dejar también el link de registro en la descripción del vídeo para que ustedes se registren en airtm listo hay muy buenas opciones siendo cajero en airtm y utilizar davi plata qué sucede que si tienes dinero en davi plata lo puedes usar para hacer cajero cómo vamos a hacer esto entonces tú siendo una persona normal tiene unos dólares y gente quiere comprar esos dólares a través de davi plata y la plataforma por ser tu cajero te va a dar unas comisiones muy buenas de esta manera ganamos a davi plata pero también como neki hay una aplicación en la cual vas a poder ganar dinero y enviársela a davi plata es muy bueno antes de demostrarles la aplicación quisiera mostrarles acá un poquito la aplicación de davi plata así como les mostré neki aquí tiene las mismas opciones sacar plata cuánto tengo cambiar clave y correo notificaciones consulta de movimientos bueno tiene muchas muchas beneficios como tal y tiene pues algunas cosas que nos pueden servir mucho bueno entonces para descargar la aplicación también acá nos informa los pasos desde la playlist pero si es en ios entonces desde la app y store listo y davi plata pues la descarga acá dice cómo meterle plata cómo sacar plata cajeros automáticos todo esto nos da algunos puntos de vista muy buenos cómo activarse cómo meterle plata todo lo que se puede hacer es muy seguro programas del gobierno que también aquí puedes sacarlo del ingreso solidario educación financiera te ante da eso pagos recaudos registros de novedades puntos de davi plata que esto también es muy bueno esto lleva ventaja en equis y lleva unos microseguros en davi plata que son seguros de vida seguro de mascotas y un seguro de bicicletas y un concurso de davi plata es muy bueno listo que deben hacer deben crearse una cuenta en paypal y les voy a dejar el inseguro para que descarguen esta aplicación listo una vez ustedes descarguen esta aplicación van a obtener cinco dólares gratis que deben hacer referirla con sus amigos y esto también va a consumir directamente del internet su banda listo entonces van a obtener cuando obtengan el mínimo de retiro que es 20 como observan ustedes lo van a retirar por paypal y van a vincular en equis cuando descarguen equis tiene una opción de vincular paypal y cuando ustedes envíen estos 20 van a enviarlo directamente a su cuenta de entonces podemos vincular paypal para recibir todo ese dinero de paypal directamente a next es una muy buena opción y les dejo esta aplicación que te paga cinco dólares por sólo registrarte en mi canal puedes encontrar muchas plataformas aplicaciones y demás que pagan y que obtienes directamente muy buenos ingresos y que puedes retirar a cualquier método de pago que tú quieras incluyendo me que listo entonces para que lo analice este suscribas en este canal actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y adicional a ello para que lo compartas con tus amigos no siendo más no siendo más espero que tengan un día grandioso éxitos y condenados al éxito todos